de España como el Hércules de Alicante, la Real Sociedad y el Español. Los tres clubes dijeron que no y al final acabó el Chicherito en el Manchester United, en el cual, tú bien decías, jugó una final de Champions como titular, la de 2011, en la cual el Barça pasa por encima, baila y tangonea como quiere al Manchester United del Chicherito Hernández. El Chicherito que en España se le recuerda por aquel gol en los cuartos de final de la Champions League ante el Atleti, que mete al Real Madrid en semifinales, creo que es. Y luego es verdad que su carrera fue de más a menos, que en Alemania tuvo momentos mucho mejores, por ejemplo, que en Inglaterra, donde, como tú bien dices, en el West Ham United se fue definulando ya hasta llegar a la Major League Soccer. Y fue a pasar antes por el Sevilla, Rodri, donde tal vez más trabajo le costó a Chicherito para después ya vestir la camiseta del Galaxy, cuatro años en el Galaxy, donde no terminó por explotar el futbolista mexicano. Pero, Rodri, si tuvieras que hacer una evaluación, ya estaremos entrando en detalle de la posible llegada de Hernández al fútbol mexicano, pero si tuvieras que hacer una evaluación de lo que fue el paso en el fútbol europeo, Rodri, ¿cómo calificarías tú la etapa de Chicharo en el viejo continente? Creo que fue buena, general. Creo que Chicharo aquí en Europa ha dejado un buen recuerdo. También es cierto que ha sido una trayectoria de más a menos, porque cuando empiezas en el Manchester United, pasas por el Real Madrid, luego se fue difuminando poco a poco. De hecho, su etapa en el Real Madrid fue muy conocida por aquel gol frente al Atlético de Madrid en unos cuartos de final de la Champions, que mete al Real Madrid en la siguiente ronda, pero que, mucho más allá de eso, no se le recuerda un paso demasiado brillante por el Santiago Bernabéu. Sin embargo, yo creo que es una trayectoria muy interesante la de Javier Hernández, Chicharito, y creo que se le recuerda bien, bien, pero con ese pretexto, el hecho de haber empezado muy fuerte y haber ido poco a poco diluyéndose con el tiempo. Pero creo que también es normal, porque al final no tenía la chispa cuando estuvo en el Sevilla o, por ejemplo, en el Bayern Leverkusen, que sí que tenía en el Manchester United. Es un hombre que requiere un físico portentoso en ese sentido, para esa velocidad que tiene, esa electricidad que tenía en su día. Pero, vamos, no se le recuerda de una mala forma, y mucho menos aquí en Madrid, después de su paso por el Santiago Bernabéu, más discreto que otra cosa, y se le recuerda con cariño. Por tanto, veremos a ver cuál es el siguiente paso, que efectivamente ofrece dudas. Estoy con Mario, con esas dudas que a mí se me presentan de esa posible vuelta a Guadalajara, y veremos a ver si Chicharo ayuda a Guadalajara a poder acceder frente a la América o a los dos de Monterrey. Sí, que son los dos equipos más fuertes que tiene en estos momentos el fútbol mexicano. Mario, a ver, entonces, 13 años después, Hernández estaría volviendo, de acuerdo a lo que nos reportaba el día de ayer Sergio Dibb, a la perla Tapatía. ¿Te gusta más de lo que te disgusta o te genera más dudas en estos momentos, el posible retorno de Hernández a México? ¡Qué certezas! Sí, bueno, primero me gusta mucho por lo que va a aportar al vestido de Guadalajara, que le urgen jugadores de esta calidad. Tiene que potenciar con su presencia a varios de ellos. Él les habla, tiene que buscar superación de todos ellos. Yo creo que lo puede hacer. De entrada es una gran contratación. La duda que me genera es que hasta ahora no tiene un partido de fútbol y viene de una presión de ligamento cruzado. Para que tú logres tu mejor forma se necesita mucho tiempo. Yo creo que Chichero está para dos meses más. Está todavía... Para poder reaparecer. Bien, bien. Aparte, te digo, oportuno, hambre, goleador, habilidad, eso necesitas tiempo. Y eso es bien difícil de calcular. El pool de opciones que tiene Moy Guadalajara para contratar futbolistas es limitado, ¿no?, considerando las políticas del propio equipo. Normalmente el tema de dinero, además, también es complicado porque al saber los equipos que Chivas necesita a alguien, pues elevan el costo. Así que el tema de dinero en ocasiones le trae problemas al rebaño. Considerando lo que puede costar, ¿no?, o lo que tendría que ser el tema del salario de Hernández, Hernández, ¿te parece que estaría bien invertido ese dinero en un futbolista como Javier? No. Yo creo que no. Yo personalmente creo que no. Por cierto, déjame desde aquí felicite a Sergio Dibb porque, evidentemente, la noticia no solo ha tenido repercusión en México y en Estados Unidos o en América, Latinoamérica, sino que también ha llegado a Europa, ¿no?, el hecho de que Javier Hernández pueda regresar a las Chivas de Guadalajara también ha sido noticia. Y, evidentemente, la información que dio ayer Sergio Dibb pues ha tenido un impacto global, ¿no?, un impacto muy, muy general. Sí. Y yo pienso que no. Porque un equipo como las Chivas, una institución como las Chivas, tiene que buscar talento. Si su idea es que jueguen mexicanos, tiene que buscar nuevo talento. Es decir, y ese tiene que ser el reflejo para que el fútbol mexicano dé un paso al frente. Es que llevamos 20 años hablando de Memo Ochoa, de Andrés Guardado, del Chicharito Hernández, de todos los jugadores. Es decir, parece que no haya nuevos productos de futbolistas, que no haya gente joven que salga rompiéndola. Y, al final, vivir aletargados en esa concentración de los mismos nombres, que es una lavadora, que constantemente van saliendo en los mismos nombres, yo creo que no le beneficia para nada al fútbol mexicano, y en este caso a las Chivas de Guadalajara, que tiene la idiosincrasia como el Athletic Club de Bilbao, en el País Vasco de jugar solo con futbolistas vascos, si las Chivas solo se alimenta o se nutre de talento mexicano, hay que buscar en la base, hay que rascar, hay que ir a por niños de 17, 18 años, que sean los futuros Chicharitos. Las Chivas ya no tienen que ir a buscar al Chicharito de 36, 37 años con la rodilla trinchada, no, tiene que ir a buscar al nuevo Chicharito. Ahora, lo que me dio la atención es, percibo en esta mesa entonces más pesimismo en torno a la llegada de Hernández que optimismo, o sea, no necesariamente, por lo que escucho de ustedes, logro escuchar a alguien que piense que puede ser Hernández la pieza que le faltaba a Chivas para dar ese salto. Corríganme si estoy interpretándolo de forma incorrecta, pero me parecería que yo veo mucha ilusión, hoy uno revisa redes sociales, hoy uno escucha La Afición del Rebaño, hoy uno escucha y revisa Prensa Nacional y veo mucha ilusión, en esta mesa percibo un tanto de pesimismo. No, no, acá, por ejemplo, Moy tiene razón en parte, se la doy, en parte, tremendísimo conocedor. Lo es. Simplemente que en los equipos como Guadalajara, que se abastecen de sus fuerzas básicas, hay veces... ¿Pero Chivas todavía se abastece de sus fuerzas básicas, Mario? No, 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 déjame cerrar. Hay veces que no tienes a los jugadores, hay veces que la generación no te da, bueno, tienes que traer a este tipo de jugadores para que te impulsen a generar más, es decir, no siempre puedes sacar jugadores extraordinarios, no. Es que Chivas tiene un buen rato no sacando jugadores extraordinarios, Mario. ¿Te acuerdas de el Maza Salcido, el Chícharo, todos los que hablamos? Estamos hablando de 2005, 2006. Exactamente, la generación actual de Guadalajara no le da, por eso tiene que traer un centro delantero. El otro centro delantero tiene una doble operación de cruzado, es Macías, por eso se está trayendo, y aparte están contratando dos chavos jóvenes mexicanos que andan por fuera, pero Moy tiene razón, simplemente es darle un poquito de tiempo, ¿por qué no traer a un mexicano para fortalecer? Ya trajeron al Guti, con ellos dos se fortalecen los demás y dar tiempo para surgir los jugadores que muy bien dice Moyorens.